Bueno, hoy va a ser un día histórico, porque hoy es el Super Eclipse 2019. Pero lo podremos ver, ¿cómo es la onda para verlo? Ya nos dijeron que hay que usar una protección especial. Bueno, ¿de qué se va a tratar todo esto? Vamos a despejar dudas. Por eso vino el señor Javier González Toñón. ¿Y cómo estamos, Javi? Sí, Mariana, ¿cómo estás? Bien, buen día. Bueno, varios temas con el eclipse que hay que estar atentos. A ver. Le voy a dar un par de tips para verlos y a que no sabés qué. Hay una aplicación para ver el eclipse. Una aplicación. Una aplicación para todos. Así que vamos a ir por poco. Acá tenemos un mapa de la ocasion argentina. La franja gris que vemos ahí es donde va a ser el eclipse total. Bien. Donde se ve, si podemos ver en Tucumán, llegamos a un eclipse parcial, no va a ser total. No se va a hacer de noche en noche, pero sí va a estar muy cubierto el sol. Bien. Así que hay que tener muchos recaudos. No usar anteojos de sol comunes. Bien. No usar radiografías, por favor, que son un peligro. La gente antes, es más, me acuerdo que hasta mis viejos nos han hecho ver alguna vez el sol con radiografías. Y, por supuesto, no usar lupas, que hay gente que quiere agrandar el sol con lupa. Y es como cuando éramos chicos que quemabas la hoja con la lupa. Claro. Eso pasa con el ojo, así que no. Mucho cuidado en la visión. Con qué verlos. Lentes homologados, que son estos que tengo acá. Lo están vendiendo en las casas de electrodomésticos. ¿Cuánto cuestan, Javier? Bueno, estos lentes cuestan unos 500 pesos. ¿Aproximadamente? Aproximadamente, para ver el eclipse. Pero bueno, si uno quiere verlo bien y quiere cuidar la salud de uno, la salud del ojo, es imprescindible porque de verdad puede quedar cien. En las casas de electrodomésticos, en internet, en las casas que venden. Y tienen un precio alrededor de 500 pesos. Sí, de 500 pesos, donde venden, no sé, lavarropas, televisores, esas casas que hay por acá. Bien. Esa es una de las opciones que está buena. Uno se lo pone y puede ver directo al sol, no hay problema. Así, yo la verdad que acá adentro no veo nada con esto. Así que me lo voy a sacar. Otra de las opciones es la máscara de soldaduras, que si uno no tiene un soldado, alguien que sea herrero en la casa o algo, puede ir a la ferretería y comprarle respuesta al vidrio, que tiene que tener una protección de 14 para arriba. Bien. O sea, van las protecciones y a través de ese vidrio se puede ver el eclipse tranquilamente. O con telescopios con un filtro especial para el eclipse. Lo importante es que tenga filtros UV. Por ahí uno dice, los antiejos que uno compra, que nada, tienen filtros UV, pero no lo suficientes. Porque lo que pasa es que hace sombra el vidrio, la pupila se dilata, se agranda y quitan todos esos rayos UV y todos esos rayos que hacen muy mal al ojo. Así que bueno, verlos con mucha precaución. El eclipse va a ser entre las 4 y media y las 6 menos cuarto de la tarde. Acá en Tucumán se va a ver sobre San Javier. Se va a ver como en el horizonte. Así que si las nubes están bajas como ahora, que decían que no salían el sol, es porque hay una franja de nube baja, ya más arriba va a salir el sol. Así que esperemos que esas nubes bajas se vayan. Vamos a pasar a la siguiente placa. Le mostré la aplicación, se llama Starwalk, caminar por las estrellas. Starwalk 2 es muy buena, uno apunta el cielo con la cámara del teléfono y le muestra dónde está el sol, la luna y todo. Ah, mirá qué bueno. Y lo que tiene una opción muy buena es que se ve en una de las placas que tiene un relojito, arriba a la derecha. Con ese reloj uno puede adelantar el tiempo y ver exactamente en qué momento se van a cruzar el sol y la luna. Qué bueno. Para no estar ahí esperando toda la tarde, puede viajar en el tiempo. Dice, bueno, yo estoy acá porque la aplicación solo lo ubica por el GPS del teléfono. ¿Dónde está? Dice, bueno, es donde vos estás, a esta hora se cruza el sol y la luna. Se sucede. Lo importante también es destacar que va a estar cubierto en un 92, 90% el sol acá en Tucumán. No va a ser total, pero igual. Se va a ver como un anillo de sol alrededor de la luna. Mirá qué raro. Lo que está muy bueno. Uno se pregunta por qué pasa esto si la luna es mucho más chica que el sol. Bueno, es dependiendo de la distancia. La luna está más cerca de la Tierra, el sol más lejos, entonces se cruzan. Esto pasa una vez en la vida de cada persona. Se va a repetir dentro de 100 años. Así que yo la verdad que no creo. El 14 de diciembre del año 2020 va a haber otro eclipse solar que no va a ser total, así que este total así dentro de 100 años. Así que bueno, es un evento que se ve una vez en la vida. Bueno, eso hoy amigos. ¿A partir de qué hora repetimos, Javier? Entre las 4 y media y las 6 menos cuartos. Se cree que acá en Tucumán, como estamos más al norte, va a estar más cerca de las 5 y media, 6 menos cuartos al final del eclipse. Bueno, atención a todo el mundo, a prestar atención a este evento único y por supuesto a tomar los recaudos necesarios. A ver los anteojitos. Pónete los anteojitos y así nos despedimos. Nos vamos, chao. Hasta el próximo. No veo nada, no se va a ver nada, chao. Se va listo a ver el eclipse. Listo.